Bueno, y dentro ya de la campaña electoral comenzamos hoy con esas entrevistas electorales por las que irán pasando los candidatos tanto a las Cortes de Aragón como también a la Alcaldía de Teruel a lo largo de estos próximos días. Y comenzamos hablando con Héctor Vicente, él es parte de la candidatura de Podemos, en este caso por la provincia de Teruel a las Cortes de Aragón. Héctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, acudís como Podemos a las Cortes, en el caso de la capital turolense, en esa coalición con otros colectivos y otros partidos que se llama Ganar Teruel o Ganemos Teruel, ¿verdad? Sí, efectivamente. Podemos decidimos que teníamos que priorizar, teniendo en cuenta que no podíamos estar presentes en los 8.500 municipios de España y creímos que la comunidad autónoma de Aragón era el sitio por donde teníamos que empezar. No obstante, había proyectos municipalistas, como en este caso Ganar Teruel, que compartían gran parte del ADN de lo que es Podemos y creímos que debíamos apoyarnos. Bueno, pues vamos a eso. ¿Cuál es el ADN de Podemos? ¿Qué es lo que proponéis de cara al 24 de mayo? Pues la verdad es que para la provincia de Teruel nosotros pensamos que Podemos es especialmente necesario. Es decir, el enfoque de Podemos es precisamente aquello que en la provincia de Teruel más echamos de menos. Porque creemos que con el tema de la provincia de Teruel, con el tema de la despoblación y el abandono institucional, se ha hecho mucho ruido y ha habido pocas nueces, creemos. Por ejemplo, creemos que a pesar de que la provincia de Teruel lleva siendo una de las provincias más representadas a nivel institucional desde toda vida, eso no ha servido para compensar, por ejemplo, los déficits que tenemos en infraestructura. Por eso, por ejemplo, nosotros en nuestro programa electoral llevamos la idea de potenciar la línea de ferrocarril entre Zaragoza y Sagunto, pero ya no solo como una obra clave dentro de nuestra comunidad autónoma, sino a nivel nacional, como parte de una línea de larga distancia que además ayudaría a garantizar su sostenibilidad y a ordenar el territorio a la paz. También creemos que los programas económicos que se están intentando implementar para combatir la despoblación de Teruel no pueden estar basados simplemente en el pelotazo, grandes obras que nos vengan a sacar de pobres a todos, sino que deben estar basados en la potencialidad que tiene el propio territorio. Y en eso los que más pueden hablar son las pymes, los autónomos. Para eso hay que ayudarles y para eso queremos potenciar un plan de segunda oportunidad que les ayude a emprender en las zonas rurales y sobre todo a través del crédito que nos está circulando en estos momentos con la creación de Instituto de Crédito y Financiación de Aragón que ayude con créditos blandos para que puedan emprender especialmente los sectores que creemos que pueden arraigar mejor, que tienen potencialidades en nuestra provincia como son el I más D, las TIC y sobre todo, sobre todo las energías renovables. Y yo creo que para finalizar es obvio que no podemos pretender que la población se quede ni atraer a la gente a la población si los servicios que se están dando no son de primera calidad y la crisis ha pegado un hachazo muy fuerte a los servicios en nuestra provincia. Por eso consideramos fundamental que la escuela rural vuelva a tener el vigor que tenía antaño, que el criterio para mantener la escuela rural sea que todos los niños fuera de las aulas sean considerados exactamente iguales y una vez dentro de las aulas cada uno reciba exactamente toda la atención que necesita en función de sus necesidades y sin importar sus condiciones económicas ni dónde viva. Héctor, se habla mucho del cambio, estas elecciones, esta campaña electoral, la mayor parte de los partidos considerados emergentes. Permíteme que os diga a mí así habláis del cambio. ¿Por dónde pasa el cambio de Podemos? Pues la verdad es que creemos que hace falta dar un aire nuevo a la política. Hasta ahora el eje fundamental de la política había sido la disputa por el poder y el control institucional. Creemos que en Podemos lo que tenemos que hacer es devolverle la política, las instituciones a la gente. Por eso nosotros no nos vamos a poner a pensar cuál va a ser el día de mañana en las elecciones, con quién vamos a pactar, cuáles van a ser nuestros requisitos para poder entrar en un futuro gobierno. No. Nosotros lo que vamos a hacer es poner encima de la mesa condiciones de la ciudadanía. Es decir, cosas que vayan a beneficiar directamente a la ciudadanía. Así se ha hecho en Andalucía y que va a ser nuestro ejemplo. No discutir sobre cargos, sobre sillones, sino ya dentro de ahí, como requisito para sentarnos a la mesa, el que se acepten las medidas de lógica, de sentido común, en beneficio de la ciudadanía. Bueno, como ya sé que me vas a decir entonces esto a la pregunta sobre posibles pactos, hablamos de las encuestas, Héctor. ¿Os preocupan? ¿Las veis? ¿Las miráis? ¿Os las creéis? ¿Qué os parece? Pues llevamos diciendo lo mismo desde prácticamente las europeas. No confiamos mucho últimamente en las encuestas. Creemos que apuntan tendencias, pero Podemos ha roto un poco el tablero de juego. Entonces ya la fiabilidad que tienen las encuestas es poca. No supieron anticipar el fenómeno de Podemos en las europeas y creemos que no están sabiendo captar bien lo que está haciendo. Sobre todo y en especial porque hay un número altísimo de indecisos hoy en día. Lo que nos lleva a la conclusión y es lo que podemos sintetizar mi respuesta es que la campaña electoral va a ser fundamental. Por lo tanto, nosotros estamos volcados en ella. Obviamente no tenemos los medios económicos que tienen otros partidos, pero lo que sí que tenemos es mucha ilusión, es decir, mucha gente dispuesta a poner su tiempo en nuestra campaña y bueno, tenemos las ideas, tenemos el cambio. No necesitamos, no necesitamos fotos para salir en los carteles, ¿vale? Bueno, último mensaje, última pregunta, Héctor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué apoya a Podemos? Podemos es, de todos los partidos que tienen posibilidad de llegar a gobernar en Aragón, el único partido que defiende los derechos humanos. Eso es así. Somos los únicos que pretendemos recuperar la educación, la sanidad pública, el derecho a la vivienda, es decir, todos aquellos aspectos que si cumpliésemos la Carta de los Derechos Humanos, estaría, digamos, reflejado en nuestro programa. Muy bien, pues Héctor, muchísimas gracias. A ti. Hasta luego.